Señores, hablemos del tema del día, hablemos de José Paolo Guerrero González, que hoy volvió a entrenar con el Flamengo. Después de cuatro meses y medio, el delantero nacional volvió a entrenar con su equipo. Fue recibido por sus propios compañeros, abrazos, hay fotos en las cuales sale genuinamente feliz Paolo Guerrero. Aquí Mágenes y gimnasio, entrenó en el campo de juego también, remates, ya entrenando poco a poco Paolo Guerrero. Sin embargo, todavía no puede jugar hasta el 3 de mayo, recordemos que se termina su sanción. Él todavía está sancionado, pero puede en esos momentos de entrenar, eso está estipulado desde un principio. Ahora, el tema es también que hoy se confirmó que la audiencia del TAS será recién a finales de abril. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si a finales de abril es la audiencia, lo más probable es que para cuando se acabe la suspensión de Paolo Guerrero el 3 de mayo, todavía no sepamos el resultado del TAS. Lo más probable es eso. Entonces, podría darse un escenario complicado, hipotético, pero podría darse, en el cual Paolo Guerrero ya vuelva a jugar con el Flamengo y luego el TAS amplíe nuevamente la sanción. Puede darse esa situación, por como se está dando el escenario. Esperemos, por supuesto que no, esperemos que sencillamente, luego de la audiencia, el TAS diga, ok, quedó ahí nomás, acaba en los seis meses y a partir del 3 de mayo, Paolo Guerrero pueda volver a jugar y esté listo para romper redes en Rusia 2018. ¡Gracias!